¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas buenas noches! Muy interesante, como ha sido una gran experiencia. Señora Katy Carrillo, primera visita a Colombia. Es la primera vez que viene a tu precioso país. Aquí tiene mi señora Katy Carrillo. ¡Aplausos! Bueno, entonces, cuando la vemos en esta cita aquí esta noche, pues entonces Katy va a subir un poquitico para hablar con ustedes también. Pero, efectivamente, soy americano, entonces yo me disculpo al principio muchas veces los países sudamericanos y centroamericanos de mi lenguaje porque el español mío tú sabes, es educar y no es primar. Yo nací en los Estados Unidos en el año 1947. Tengo 65 años de edad. Eh... de padres cubanos. Mi papá y mi mamá llegaron a Cuba a los Estados Unidos en el año 1937. Yo nací en el 47. Mi papá salió del cerro de Habana. Y entonces, la razón que yo hablo un poquitico de español bastante bien y comunico bastante bien es porque yo me crié en New York. Yo nací en New York en el 47. Entonces, me crié en un ambiente bilingüe. Obviamente, mi mamá y mi papá hablaban español en la casa. Yo hablaba inglés en la calle. Pero, I'm an American guy. I was born and raised in the United States. My first language is American. I'm an American guy. I was born in the United States. I was raised in the United States. I was educated in the United States. I'm a military veteran of the United States. He said, therefore, cuando abres mi idioma es el tuyo y tú el mío. ¿Te diste cuenta? Ni siquiera un acento, fíjate. Así que perdóname si yo suelto boberías a ver y cuándo porque te prometo que si te ríes, te voy a pedir que abres tu inglés. Aplausos. Aplausos. Entonces, ya sabes, estamos huerto mucho en los paisa. ¿Cómo se llama? En español, obviamente. Yo Perfecto en Estados Unidos. Tengo 30 años haciendo este tipo de negocios. Tres décadas. Tengo muchas experiencias, obviamente, tengo profesiones que te voy a explicar un poquitico. He sido morador en 45 de diferentes países. en octubre voy para la India, primera visita voy a ser orador en New York India, voy a Mumbai y entonces en noviembre voy para Indonesia, Jakarta Indonesia, y voy a hablar con mucha gente de esos países son miles y miles y miles de asociados en el negocio de anglo en esos países y gracias a Dios puedo yo hablar my language not your language, y hablo en inglés y entonces en esos países provee un traductor profesional y yo lo puedo defender perfectamente bien pero quiero introducirte obviamente con ustedes porque hay muchos invitados en este lugar, yo sé que hay muchos y muchos empresarios que tienen otro tipo de compañía y vienen a ver exactamente lo que estamos haciendo y entonces para mi no lo hago muchas veces en español pero lo voy a hacer esta noche en español explicar este negocio a ustedes antes de comenzar le quiero dar las gracias a Nicolás Ocampo Islaura Castellanos ¿dónde están? ¿dónde están? quiero que la noche le permitiera mostrarme a mi otra señora a usted si quieren aplaudir quiero que sepan que julio 15 que fue este mes cumplimos 40 años de madrigón entonces obviamente estamos juntos desde que somos niños yo tenía 23 años cuando la conocí a ella ella tenía 21 años cuando la conocí hoy yo tengo 65 años de edad y ella tiene 39 yo no sé exactamente qué pasó pero yo seguí caminando me puse más bien que ese día de atrás tú sabes pero esta es una reunión de negocios otras palabras vamos a explicar esto en más o menos media hora eso es todo más o menos media hora porque si en media hora yo no puedo aclararte para ti dígate el mensaje de este negocio pues entonces yo no hice mi trabajo yo no necesito 45 horas o 4 horas para hablarte a ti sobre tu vida hoy en día y sobre cómo tu vida puede ser en los próximos 2 a 5 años fíjate que la palabra es con ñ años porque cualquier persona que tiene éxito en la vida y me imagino yo que en este lugar ya hay personas exitosas en la vida en esta reunión tenemos doctores abogados ingenieros graduados maestrías doctorados maestros de colegios profesores universitarios tenemos albañiles electricistas tenemos carpinteros tenemos personas que ya han ganado la vida que son ganadores ya y por lo tanto ya como ganador ya que ya ganaste ese cambio tú sabes que para ganarte la vida nada se gana en dos semanas y nada se gana en dos meses y nada se gana en cuarenta horas pero si yo te digo a mi que puedes hacer algo pero viene estupendo en dos a cinco años pues entonces ya sabemos que tenemos que hacer de cosas trabajar para llegar al momento del éxito que es este tipo de negocio o en cualquier cosa de la vida te lo prometo fíjate porque toda persona en este lugar que ha tenido éxito sabe que perseguir el éxito y alcanzar el éxito es un promedio de casi siempre unos cinco años seis años siete años y por lo tanto el pensaje de ser libre con este negocio no te meter miedo a ti si te deis dos a cinco años no te va a meter miedo ni tú así que en el caso de nosotros me hice unas noticas aquí hasta los 40 años he tenido tres profesiones en mi pasado yo soy educado igual que tú campeón yo tengo educación también pero yo salgo de un barrio de New York y quiero que sepas de que una persona puede nacer pobre como nací yo pero no necesariamente tienes que morir de pobre eso significa que en esta vida hay muchas oportunidades y si tú estás dispuesto fíjate a pelear por esta oportunidad en los próximos cuatro años puedes ser libre déjame decirte que hay una gran diferencia entre ser libre y ser millonario ser libre es una persona que no trabaja para nadie ser independiente fíjate no tener que levantarte a las seis de la mañana siete de la mañana ocho de la mañana y meterte en ese tráfico de Bogotá quiero que sepas que ya lo vi sabe una noche impresionante campeón en otras palabras de dos a tres años vas a poder parar de hacer eso fíjate y ser libre fúlta bien tiempo completo en tu propia compañía eso en sí es un sueño ya ser millonario ser multimillonario ser empresario etcétera etcétera de éxito en la vida que lo puedes hacer también aquí sabe pero lo primero que prometemos en el negocio este negocio es tu libertad lo más pronto posible un par de añitos fíjate en el caso de ellos primera profesión electricista como no teníamos casi nada en casa mi mamá se puede porque yo tengo cuatro años de edad mi papá era todo su camarero se veía a mesas a los doce años yo empiezo a vender periódicos en la calle igual que cualquier chamaco aquí en Colombia que tú lo ves no solamente limpiando carros vídeos perdiendo periódicos hay personas en este lugar que ya me entienden perfectamente bien y es más seguro que hay personas en este lugar que lo hicieron también cuando eran niños así que no te estoy confundiendo ya tú me entiendes perfectamente bien me fui de mi casa a los doce años a buscarme y ya el dólar no me fui de mi casa a vivir en otra parte porque lo que estamos subiendo de América a mi padre a mi país es contra la ley eso tú tienes que tener una cierta edad para irte de tu casa si tú te vas demasiado temprano la policía viene a buscarte en mi país pero yo recuerdo de que todos los días estaba yo buscando el dólar aquí en el peso en mi país es el dólar ¿por qué? porque yo no recuerdo mi papá nunca darte ningún dinero para yo almorzar en la escuela en otras palabras lo tuve y ir a buscar a los dieciocho años la negradud del bachiller me voy a mi casa a dos semanas después de la escuela a buscarme la vida soy tan jovencito dieciocho años soy un niño obviamente me meto en el servicio militar es en el año 1966 es durante la guerra de Vietnam me meto en el ejército en la marina de los Estados Unidos a cabo aquí tenemos a un veterano militar levanta la mano veteranos militares hay algún tiene que haber no hay veterano tiene que haber uno levanta la mano si es veterano militar la razón que te digo es porque como veterano militar bienvenido fíjate si no tuviéramos veteranos militares tú no tuvieras tu libertad como país pon atención el militar es el que protege tu patria de que nadie invade la patria así que muchas gracias por servir tu país yo soy también veterano militar de los Estados Unidos entonces me voy a ir en casa soy marino y el marino me manda enseguida después del entrenamiento inicial a estudiar electricidad voy a servir mi tiempo en un militar en un barco y el modo de propulsión del barco propulsión es diesel electric y eso es un tema complicado fíjate pero me graduo y soy electricista en el servicio militar cuando acabo el servicio militar cuatro años gracias a Dios nunca tuve que ir a Vietnam puede ser que hubieran mandado pero no lo he mandado así que le doy más gracias a Dios salgo ahí y me doy cuenta primero que nada que el electricista trabaja todo bien duro pero no tiene ninguna libertad el electricista tiene básicamente un buen empleo pero no va a viajar el mundo el electricista tiene un gran empleo pero nunca va a manejar un automóvil de lujo el electricista tiene un gran empleo pero nunca va a poder atender no deudas y dinero en el banco el electricista básicamente trabaja con un animal y no tiene esperanza de algún día vivir una gran vida solamente viva la vida no es la diferencia estudio entonces aeronáuticas profesionales comienzo y tengo universidad me graduo soy licenciado en aeronáuticas profesionales y soy controlador del movimiento aéreo en la torre de control de la torre de Miami internacional en Miami la Florida ¿hay algún piloto aquí? oye usted aquí lo que el electricista no tiene pilotos no tiene militares usted es alma en Colombia levanta la mano si tú eres policía aconbelo carpintero electricista levanta la mano si tú trabajas a mí oye que bueno oye felicidad campeón bueno oye una profesión yo no muerto yo no me acabo de ahí así que te hagan aquí tú me entiendes primera profesión electricista segunda profesión soy controlador del movimiento agente federal del gobierno federal de los Estados Unidos subo esa carrera hasta el tope fíjate y me doy cuenta que estoy trabajando otra vez como un buey y lo que tengo es una casita chiquitica una cachara chiquitica no tengo dinero en el banco tengo veuda etcétera 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 otra vez licenciado la tercera fue detective de casos criminales en Miami detective de casos criminales en Miami quiero que sepa que hay varias personas aquí que me lucen familiar ¿saben? vamos a mirar ahora trabajo 12 horas al día 6 días a la semana estoy dando mi historia 12 horas al día 6 días a la semana son 72 horas a la semana del pleno yo no sé en cuántas horas tú trabajas yo me imagino que en este lugar hay muchas personas aquí ¿saben? yo me imagino que hay personas aquí que trabajan pero como animales fíjate yo me imagino que tú te levantas por la mañana fíjate te levantas por la mañana e inmediatamente fíjate tú estás pensando en tu empleo y trabajas a veces el día entero y llegas a tu casa totalmente y completamente agotado y no tienes absolutamente ningún tiempo para disfrutar la vida yo me imagino que Colombia es igual que en los Estados Unidos en esa área fíjate vamos a seguir hablando en los Estados Unidos en América tú sabes que mucha gente en otros países ya tiene todos los americanos son millones de mentiras hay mucha pobreza en el país igual que en cualquier otro país en nuestro país hay un programa social tú sabes de acuerdo de 18 años de edad tú trabajas 5 décadas eso es 50 años fíjate a los 68 años de edad tú sabes y te retiras jubilarte lo que se llama como el seguro social y el seguro social de los Estados Unidos fueron un viejito a la fíjate de 68 años de edad y me lo estoy acercando fíjate no sé si se está echando la fíjate pero me siento bien ¿sabes? me veo bien bastante bien me siento bien ¿sabes? me siento bien ¿sabes? me siento bien en mi país te retiras en lo que se llama el seguro social y te pagan una miseria fíjate una miseria un promedio de 500 dólares al mes para que tú puedas sobrevivir tu vida hasta el momento que te entierran ahora yo sé que en Colombia ustedes son muchos más avanzados que eso y ustedes tienen un tremendo seguro social en este país y ustedes tienen un tremendo retiro ya asegurado por el gobierno colombiano y ustedes tienen todo en su lugar ¿cierto? no pero por si acaso ese es el chiste a los Estados Unidos entonces ¿qué pasa? de que un día al año 1981 alguien me llamó por teléfono aquí comienza la historia y yo soy muy amable sinceramente yo tengo un buen corazón a mí no me gusta decepcionar el tipo me llama por teléfono y me dice Luis quiero que vean un negocio y le digo ¿qué tipo de negocio es? y me dice es un negocio donde obviamente representamos productos etcétera y le digo bueno ¿cuánto tiempo necesitas de mí? y me dice voy a visitar tu casa y te explico esto en media hora 45 minutos más o menos y le digo para no decepcionar al señor un hombre de edad yo tenía 34 años ya había tenido tres profesiones fíjate ya había sido pero bien estudiado y ya tenía yo un saborcito un poquitico de la vida en otras palabras ya yo me di cuenta fíjate que en la vida uno trabaja pero bien pero bien duro y a veces por muy poco muy poco retorno fíjate el señor vino de casa que se murió hace un par de años le dio a un viejito hombre y me hace una pregunta me dice Luis si tuvieras el dinero y el tiempo ¿cuál serían tus sueños en la vida? fíjate lo que me dice el tipo dice ¿cuál serían tus sueños en la vida? y le digo mis sueños en la vida y se me ocurre el punto de que nadie en este planeta nunca me ha hecho esa pregunta a mí de que ¿cuál es mi sueño en la vida? mi papá nunca me preguntó cuál era mi sueño en la vida tú sabes que mis tíos y mis tías nunca me preguntaron ¿cuál es tu sueño en la vida Luisito? tú sabes que mis primos y mis primas mis vecinos todos mis amigos que trabajaban conmigo nunca nadie le preguntó a mí oye Luis ¿cuál es tu sueño en la vida? si tú tuvieras dinero ¿cuál es tu sueño en la vida? nunca nadie me dice esa pregunta a mí y me pude conversar con el médico y le digo si yo tuviera dinero pues entonces me viviría otra vida obviamente yo siempre yo siempre me creía en un ambiente muy humilde la vida entera y yo creía sinceramente que la llave del éxito era la llave del éxito era educación y me di cuenta ya a los 34 años ¿verdad? que la llave del buen buen empleo es educación en otras palabras un gran nivel de educación resulta en un gran empleo un gran nivel de educación resulta en 70 horas a la semana un gran nivel de educación en este mundo resulta en mucho trabajo mucho esfuerzo mucha deuda pocos pocos viajes casi me chiquitica porque yo sé exactamente lo que estoy hablando en otras palabras la pregunta para ustedes esta noche porque me quedan más o menos 10 minutos la pregunta para ti campeón es te vamos a presentar un negocio que es pero simple de levantar sinceramente este negocio requiere más que nada un buen sueño en la vida y más nada no requiere un título universitario como tengo yo en automáticas profesionales no requiere educación en ser electricista no requiere educación en ser abogado no requiere educación en ser doctor no requiere educación en ser nada solamente requiere una determinación oriental en los próximos cuatro de años no nunca trabaja para nadie fíjate te lo voy a presentar en minutitos sueños ¿cuál es el sueño de la vida? yo he viajado al mundo entero ya te lo dije 45 países ahora y todos seres humanos somos igual fíjate el colombiano no es diferente al americano el colombiano no es diferente al cubano el colombiano no es diferente al chino el colombiano no es diferente a la persona de Jamaica no es diferente a cualquier parte de este mundo ¿qué es lo que tú quieres más que nada para tu familia? ponga a pensar no a lo uno que sería lo más importante para tu familia si tuvieras un sueño de vida lo más importante para tu familia y para mi familia es la salud de mi familia fíjate lo fácil que hablamos en otras palabras yo tengo un señor de 41 matrimonio tengo tres hijas ya grandes ya se fueron de la casa pero obviamente fíjate obviamente yo le doy gracias a Dios constantemente ¿por qué? porque las tres son saludables y no tienen problemas fíjate tengo dos yernos un yerno a bombero en Estados Unidos otro yerno es primer teniente en el ejército americano fuerzas especiales ingeniero civil graduado los dos súper saludables una bendición de Dios tengo la tercera hija todavía no casada saludable también bendición de Dios eso es número uno paz y armonía paz y armonía en tu familia sería una gran bendición para ti ¿qué es lo que es paz y armonía? no conflictos yo no sé en Colombia pero yo quiero que tú sepas que en los Estados Unidos de América cuando yo te digo a la gente yo estoy casado 40 años me dicen 4 años no, no 40 años 4 no, no 40 10 20 30 40 eso es una bendición y un milagro en mi país no sé como que sabe pero la gente se me queda mirando 40 cariño oye tú eres medio raro ¿qué se pasa? ¿qué se pasa? ¿qué se pasa? paz y armonía significa ¿qué cosa? yo no quiero conflictos con mi familia tú tampoco quieres conflictos con tu familia tú quieres paz y armonía tú quieres no tener deudas sería muy interesante en el caso tuyo si en los próximos par de años tú te encuentras sin deuda deuda te da dolores de cabeza tú sabes que por 27 años de mi vida he sido libre libre es muy importante que entiendas esa palabra y lo dice con este negocio que te voy a enseñar a ti libre es bueno ser libre no debo un dólar a nadie no tengo un dólar de deuda no pago nada de hipoteca no tengo pago de carros no tengo hipoteca de automóviles no tengo balance en mastercard no tengo balance en visa no tengo american express no tengo tarjeta de crédito no tengo deudas eso es una bendición también en este negocio sería muy interesante si tú no tuvieras deuda viajar en el mundo que es cosa más bonita ¿verdad? ejemplo yo soy de padres cubanos primera generación americana un servidor mis padres fueron primera generación cubanos mis cuatro abuelos son españoles he visitado donde nacieron mis abuelos he firmado a España fui a Vileiro Vileiro España acá en la parte norte oeste de España donde nació mi abuelo José Rúa fui a la aldea donde nació mi abuelo a Pilar Gómez distrito Sabiñao Monforte de Lemo distrito Sabiñao España la aldea la encontré y la firmé fíjate fui a Barcelona España donde mi abuela Rosa Peites nació Catalana y Bilbao donde nació Manuel Capri mi abuelo he ido a la al país donde nació a mi abuelo mi señora Lituania es de Lituania hablando de Lituania un día yo me dijeron con un tipo de me dice ¿de dónde es tu señora? y le digo una de Lituania y se me quedan mirando el hombre y me dice ¿dónde es Lituania? y le digo ¿pero tú lo quitas para mí? sí, para la escuela pero no sé dónde está Lituania pero tú no sabes dónde está Lituania y le digo bueno déjame aclararte eso está al lado de Estonia se pusieron demasiado por mucho tiempo ¿verdad? me dice el hombre no sé que era Estonia y le digo a tal de Latvia son tres países de Lituania fuimos a Lituania Belges Little India fuimos ahí filmamos unas vacaciones y a largo mundo hemos estado en 45 diferentes países todos los países son preciosos Colombia es un país precioso he viajado a Donramanga he viajado a Medellín Cali Girardot Bogotá en Colombia si yo fuera colombiano yo viviría en Bogotá te voy a decir por qué te voy a decir por qué porque tú salas de tu casa y es aire acondicionado vamos es difícil el aire acondicionado de Bogotá sinceramente pero todos los países son preciosos todas las culturas son preciosas tú sabes que vamos a la India ahora en octubre nunca he estado en la India pero me imagino yo que voy a sentar a la puerta tomar café y mirar a la gente y caminar y ver cosas bonitas Indonesia no sé tú sabes un país de esos que es bien diferente bien raro vamos a viajar a Indonesia en noviembre a mirar hemos estado en toda Europa oriental occidental todo desde todo países Rusia un par de veces Sudáfrica Australia siete veces he llevado mis niñas de vacaciones a Hawaii más de 30 veces sueña conmigo campeón quiero que sueñes conmigo porque carrillo es un cualquiera carrillo es un cualquiera que salude un barrio en los Estados Unidos y mi actitud de la vida es muy fácil toma atención a mí no me da la gana de ser pobre toma atención fíjate este negocio le va a cambiar la vida te abre el mundo es muy bonito cuando vimos el negocio este tenemos una casita del tamaño de la mitad de la cabrilla así más chiquitita chiquitita con toda la educación licenciado título universitario todo tipo de educación muy buenos empleos pero si yo tenía que ir de la cocina al baño así o así ya estaba bien oye voy de la cocina a la habitación para dormir ya llegué hoy en día nuestra propiedad no para echar el pecho para afuera pero es un millón 600 mil metros cuadrados de propiedad no tengo mi pobreca está en el agua 3 kilómetros de agua un lado es más le ofrecí a tu grupo en el pueblo fíjate quiero que sepa que yo soy parte de tu grupo quiero que sepa tan amable pero ya se lo digo a los líderes si algún día tienen visitado la finca tengo unas 75 cabezas de canado en la fiesta porque en mi emisión es mi estado la corrida tengo tanto terreno tanta propiedad que vale tanto dinero que si no tengo algo que reduce los impuestos me queman tú me tienes todos los años por lo tanto en mi estado para bajar los impuestos tienes que tener o canado o árboles de pino o árboles de citrus trees naranjas limones tienes que plantear en tu finca esto pero bien mucho para que te bajen con impuestos se llama a ver si me ayuda un proyecto agricultural exemption no se decirlo en agricultura no se que cosa pero para yo no para los impuestos para algo razonable ese tipo de propiedad tengo 75 cabezas de canado y yo abro las puertas de mi finca para que mis asociados y mis amigos puedan venir a mi finca a mirar a ver y a soñar fíjate y un amigo mío que vive en Bucaramanga es el naranjo que es un gran amigo mío es el naranjo trabamos a su familia a la finca para ver y soñar soñar en grande fíjate estamos soñando en grande yo me imagino que lo que estamos hablando ahora no lo puedes hacer conmigo pero solamente estamos solo amigos más nada estoy hablando contigo como un amigo más nada fíjate como si fuera tu hermano mayor para que te pongas a pensar un poquito porque la vida te pasa por todos lados y ponernos un besito ahora es el momento de tu vida ahora es cuando te harías a ver una casa bonita el closet de mi señora donde tiene sus trajes es de este tamaño tiene miles y miles y miles de dólares invertidos en brajes preciosos zapatos comprados alrededor del mundo etc 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 automóviles no te gustaría manejar algo lujoso pero no deuda no pagar mensualmente por eso a la gente la señora mía mía en un carro de lujo y mía un camión la gente se ven caminando pero cabrín un camión si pero mira este camión hay que ver el camión ¿sabes? hay que mirar el camión tres cuartas con el diésel para subir cada asiento tiene que tener una escalera fíjate porque es esta magnitud de arriba unas llantas así haz una bulla en el juguete de carril en el camión y eso todo más nada base a tonel libertad financiera se alcanza no inmediatamente pero con un poquitito de planificación fíjate que no nos hemos pasado aquí el 90% porque ya lo voy a la tabla a hablar contigo sobre cómo vamos a hacer esto en los próximos 10 minutos acabo el tema hemos estado aquí por lo menos media hora yo me explico perfectamente bien y mucho pero mucho mejor en inglés que en español entonces cuando fui a la reunión en el año 1981 y vi el tema y me preguntaron carril que te gustaría hacer los próximos varios años como siempre he tenido hambre de la vida soy soñador y lo sé siempre he tenido más de la vida yo creía que estudiando un millón de libros me daba mucho más en la vida y la verdad es que para tener mucho más en la vida hay que tener un mejor plan en la vida y casi siempre los multimillonarios y las personas que tienen mucho más en la vida son que cosa empresarios no son empleados son empresarios que le gustan arriesgarse para tener más en la vida pero que pasa que el empresario se arriesga no solamente en su negocio pero arriesga su capital empresario va al banco le pide un préstamo de vez en cuando préstame 20 mil dólares préstame tantos millones de pesos voy a abrir una compañía y se advierta para ser empresario quiero leer un par de cositas sobre este negocio quiero que tenemos quiero que sepas de que este negocio es un negocio para la persona pobre como fuimos nosotros de importancia no tengo nada soy un tipo cualquiera no me quedo mi propia prensa salgo de un callejón de New York Queens, New York me grieguen Bronx yo soy callejero fíjate yo sé exactamente lo que es vivir afuera buscándome dólar por dólar por dólar nunca heredé nada la señora mía el papá de ella era lechero seis hermanos y hermanas nunca ganaron ningún dinero se crió pobre se casó conmigo y yo estaba pobre también y los dos treinta años treinta déjame repetir esto para que me entiendan perfectamente bien treinta años con Eñe eso significa que los jóvenes aquí para mí un joven tiene veinticinco a cincuenta años de edad por si con un par de años tú vas a cambiar tu vida este negocio es un negocio para los hombres pobres no hay ingreso monetario aquí no te pedimos nada para comenzar tu negocio fíjate te cuesta cuarenta mil pesos comenzar una compañía de ventas tú vas a ser dueño de una compañía de ventas cuarenta mil pesos en los Estados Unidos en el ochenta y uno yo invertí setenta y cinco dólares fíjate para el permiso de esta compañía que me diera a mí para yo poder representar sus productos y sus servicios fíjate en mi país y en los próximos cinco a siete años convertir los setenta y cinco dólares en una compañía multimillonaria donde yo soy el bueno hoy en día y eso lo vas a hacer tú con cuarenta mil pesos ahora fíjate no hay riesgo de capital no vas a tener inventario no hay envíos vas a comenzar tu negocio en Bogotá fíjate pero si vas a tener negocio en Bucaramanga tienes negocio en Cami tienes negocio en Girardot tienes negocio en cualquier parte de Colombia esta compañía hace todo con envíos por ti no vas a tener que recibir ningún producto no vas a tener contaduría contaduría no vas a tener que gastarte tu dinero tener libros para pagar tus impuestos una vez al año la compañía te hace toda la contaduría no vas a tener que pagar renta hipoteca o tener algún riesgo porque tuviste que rentar un espacio en un shopping center para tener tu compañía la compañía se encarga de todo tú solamente vas a hacer una cosa que te lo ves de cara a los clientes no vas a tener empleados gracias a Dios no vas a tener que preocuparte por empleados no vas a tener bancos de teléfonos no vas a tener bancos de computadoras no vas a tener que preocuparte por ganar suficiente dinero en el mes para quedar even como se dice la palabra even break even points ahí es lo que te digo break even points el punto de equilibrio el empresario tiene que ganar tanto dinero personal para llegar a poder pagar todos sus gastos fíjate y entonces si queda algo se lo pone el bolsillo él tiene que pagar la renta la luz la electricidad el agua los empleados y el todo último ese es el empresario en esa compañía no tiene que tener esa preocupación el primer mes va a tener ingreso no va a ser mucho ingreso pero va a tener ingreso que es la idea no va a tener desperdicio de dinero no va a tener como se llama gastos para tener entrada de moneda inmediatamente no mucho pero tiene algo la idea es de construir un negocio donde cada mes sube el ingreso que tienes en tu compañía este negocio hace 52 años que lo abrieron en los Estados Unidos estamos en 82 países y Colombia es uno de los 82 Colombia es uno de los 82 en Colombia abrimos en el año 1996 abrimos Venezuela en el año 1998 en los Estados Unidos de América el mismo negocio abrió en el año 1959 y yo entré en el negocio en el año 1981 en el 82 decidí levantar mi compañía en tres años era libre entre los 34 a los 38 nunca trabajé para nadie esa es la primera progresa fíjate de los 65 así que desde los 38 a los 65 he sido libre y acumulado fortuna en otras palabras soy un veterano haciendo esto y quiero que sepan que esta no es mi primera reunión una de las cosas que nos ha dado la atención de este negocio es que el negocio es los jefes de esta compañía son morales tienen ética tienen un alto nivel de integridad etcétera 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 apunta esta es tu libertad fíjate este es el momento de tu libertad vamos a entrar en el negocio y este eres tú a ver si me puedes ver tú puedes ver eso ahí el circulito ese no este eres tú vas a entrar en este negocio y vas a hacer lo siguiente fíjate para ser tu mamá vas a consumir lo que representas este es tu primera reunión yo lo he educado pero bien rápido me invito a hablar con esto interesante mira yo escribo español peor que hablo español así que va a consumir los productos que representamos y entonces lo que representamos porque fíjate todos los empresarios representamos arte o representamos un producto o productos o representamos servicios y te tengo una noticia todos los empresarios son jóvenes de eso todos déjame explicarme en este lugar tenemos abogados que seguro que trabajan para irnos tú eres vendedor te pasas la vida anunciándote con tarjetas de negocio o el carril si te manejas un problema llámame que te resuelve un problema si eres doctor de medicina sentado aquí y tú tienes tu propia clínica tú te pasas la vida dando tu tarjeta de negocio para que la gente te conozca obviamente esa es la idea tú eres arquitecto tú eres contratista tú eres contratista de electricidad contratista clovero contratista carpintero tú eres lo que te da tú eres empresario tú eres vendedor tú te vendes constantemente o te vendes tu producto o tú vendes tu servicio tú eres dentista o autólogo lo que sea tú tienes que anunciarte si tú no te anuncias nadie te conoce ¿quién no es vendedor? el empleado el empleado el empleado no es vendedor que trabaja para el vendedor y la idea es de tú ser el vendedor ¿qué es lo que vas a vender en este negocio? primero que nada por lo menos en el país mío la gente me dice Carrillo tú tienes 65 años ¿si? ¿estás seguro? mentira ¿por qué tú no eres tan joven? y le digo bueno déjame explicar la persona que yo vivo tan joven van a representar la compañía número uno en el planeta fía de camión vitaminas orgánicas certificada por el gobierno federal en los Estados Unidos que es bien difícil ¿sabe? lo tenemos en Colombia lo tenemos en Venezuela también lo tenemos en el mundo entero ¿viste? vitaminas orgánicas la más grande del mundo el año pasado hicimos 4 mil millones de dólares en ventas con Nutralite doble X todos los días todos los días todos los días yo me tomo mi doble X y me siento perfectamente bien a los 65 años vas a representar esto en tu compañía porque necesitamos productos que tenemos que representar fiel la diferencia porque tú eres un empresario y tienes acceso a la compañía es que la compañía te va a vender esto a un descuento de casi 43% porque el empresario compra el producto a precio mayorista y lo vende a precio mayor la vitamina que tenemos en los Estados Unidos esto es número uno en mi país lo va a representar otra cosa que representamos en este país tú sabes que las R se me enredan en la boca R café café ¿cómo se dice eso? R con R cigarro R con R carri R con R ok con R vas a consumir en otras palabras vas a consumir tu propio producto entonces lo que pasa es lo siguiente cada vez que tú compras algo de esta compañía la compañía te va a dar un número especial tuyo solamente tú vas a tener acceso a la compañía con tu número especial un código para que tú puedas entrar en el sitio web de la compañía no puedes entrar en la jefatura aquí en Bogotá fíjate tienen un almacén inmenso fíjate y vas a poder comprar lo que te dé la gana en ese lugar a precio mayorista un descuento de casi 43% ahora no solamente tenemos vitaminas todo tipo de vitaminas pero tenemos todo tipo de productos consumibles productos de limpieza y todo tipo de cosas que puedes ir a la jefatura mirar son cientos y cientos de cosas fíjate que vas a poder mirar comprar y representar cada vez que compras algo en esa jefatura la única manera que puedes comprar la única manera fíjate es con el código que la compañía te da cuando te gastes tus 40 mil pesos ahora tienes acceso al producto fíjate así que cada vez que consumes algo compras en la compañía solamente en tres pasos cuando compras algo a la compañía acumulas puntos vamos a suponer que tú acumulas y haces puntos al nivel de 100 puntos en un mes ahora te voy a hablar en dólares porque esta moneda mía me sale mucho más fácil obviamente a cabeza mía en el plan que yo he enseñado por 30 años en mi país pero usted no lo colombiano lo convierte en que me anda a 20 pero fíjate 100 puntos de negocio en mi país es 3 dólares perdón 1 punto es 3 dólares y por lo tanto 100 puntos de negocio serían más o menos 300 dólares 300 dólares que vas a hacer tú solito 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 sin ganar va a hacer eso tú solo no ha empezado el concepto del negocio ahora 100 puntos de negocio consumiendo número 2 solamente hay 3 puntos pierde número 2 vas a aprender cómo vender tener vas a tener clientes en el caso único a mí no me ha agradado la venta ahora fíjate yo sinceramente fui mi cosa electricista controlador de movimiento aéreo y detective en Miami a mí no me gusta la venta nunca me ha agradado la venta pero a la señora mía me encanta la venta entonces en el caso de ella y en mi país tenemos también maquillaje diferentes países tienen ciertas cosas pero a la señora mía le gusta mucho vender vitaminas orgánicas a todas son movilitas en un sanguíneo y tiene un millón de movilitas y le gusta vender vitaminas etc etc y también le gusta vender varias otras cosas entonces fíjate estamos consumiendo productos de la compañía de Amway Amway que está aquí en Bogotá y número 3 que es lo que me ha traído la atención era lo que tuve que aprender lo que tuve que aprender es algo nuevo porque ya fui electricista ya fui controlador de movimiento aéreo ya fui licenciado ya fui detective pero ahora tenía que aprender una cosa nueva que no es muy fácil era trabajar con otro ser humano en otras palabras aprender como ser líder que no es tan fácil fíjate eso lo podemos aprender porque nadie nace líder nadie empecé a leer libros para amplificar mi mente un poquitivo empecé a escuchar cintas motivacionales empecé a escuchar cintas educacionales para educarme fíjate en esta área porque yo quería ser libre quería mi libertad porque fíjate la última manera de crear volumen de negocio es distribuir y la única manera que yo sé cómo distribuir el producto es aprender cómo enseñarle este plan a otro ser humano déjame repetirme si tú decides porque fíjate comprar y no es fácil para alguien para mí comprar no es nada me meto en el sitio web ordeo algo y en un par de días está en mi casa o si tú me decís quitar la jerobatura voy a la jerobatura tú subí un médico entro en la jerobatura no quiero comprar eso me lo compro no lo venden a mi vista pero me lo compro a mi casa comprar no es nada la única manera que puedo monitorear mis puntos de negocio los puntos de negocio es yo comprando algo que dan puntos acreditando en el punto sigo vender hay personas que les gusta mucho la venta yo tengo asociados miembros que les encanta la venta bueno pues entonces si te atives ¿cuántas personas aquí les gusta más o menos la venta? ¿te gusta vender productos no te molestan nada? tú sabes lo más interesante de todo que los países bolivarianos sigan por alguna razón no sé por qué en Venezuela igual sabe les gusta la venta les gusta tener clientes bueno cada vez que tienes un cliente o una persona en el negocio fíjate una persona que te compra el producto que tú vendes la única manera que tú puedes venderle el producto es comprándolo a precio mayorista y se lo vendes a precio de tal para vender obviamente tus puntos están subiendo porque estás comprando y vendiendo pero ¿qué pasa ahora? fíjate campeón cuando empiezas a distribuir que yo recibí eso en el año 1982 fíjate es cuando sales a patrocinar a alguien ahora comienza la labor de levantar una compañía cuando decidí levantar la compañía decidí levantar la compañía porque ese era el momento de yo distribuir mi compañía otro nombre sería franquicias ejemplo tú vives en Bogotá pero tu hermano vive en Cali ejemplo tu llamas a tu hermano y le dices mi hermano tengo una idea me gustaría hablar contigo te prometo lo siguiente de que el plan de negocio no patrocita a mucha gente lo que patrocina a la gente es la idea de ser libre y el sueño fíjate aprende a soñar con la gente aprende a preguntarle a la gente en los próximos par de años te gustaría un mejor estilo de vida estilo de vida fíjate estilo de vida que tú tienes que tú tienes hoy en día piensa cuéntate reflexionar fíjate mírate en el espejo con un sentido tú estás completamente contento de tu estilo de vida o te gustaría disfrutar en los próximos par de años fíjate otro estilo de vida comprar un poder de aviación ir a viajar a Hawaii a Orlando Florida a Cancún México porque te da ganas voy a ir a la playa por una semana porque no tengo que ir a trabajar etc 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 sería un gran estilo de vida obviamente porque fíjate gente en esta situación cada vez que tú patrocinas a alguien la compañía está monitoreando tu crecimiento no solamente en movimiento de productos pero en movimiento de puntos cada producto que tú representas ejemplo el doble X vitaminas orgánicas tienen tantos puntos en Colombia y tienen tantos puntos en Estados Unidos cada vez que yo ordeno esto en mi país la compañía me acredita puntos por ordenarlo ok no sé exactamente cuántos puntos son pero si yo ¿cuántos? 49 puntos de negocio con un estuche de doble X si consumo 2 serían 98 puntos obviamente si tengo 4 clientes que me compran la vitamina orgánica certificada en el país de Colombia y América o Estados Unidos hay muchas personas que les gustan las vitaminas orgánicas van a subir los puntos si te gusta mucho la venta y el buzón pues empiezan a subir los puntos pero si empiezas a patrocinar gente fíjate a patrocinar otros seres humanos que es lo que aprendí yo empezando hace 30 años atrás entonces lo que pasa es lo siguiente tiene que hacer algo con esta tabla campeones pero es sumamente una recomendación ¿sabes? haz algo con la tabla esa viene la tabla esa amén y amén cada vez que la idea es de llegar al momento de tener 10.000 puntos de negocio 10.000 puntos de negocio en el país de Venezuela hay 21% de bonificaciones a 10.000 puntos de negocio tú te puedes imaginar obviamente que haciendo 10.000 puntos de negocio sin asociarnos contigo es muy difícil pero ¿qué pasa? si hago una lista de todo el mundo que yo conozco y yo aprendo a hablar con diferentes seres humanos mis vecinos mis compañeros de negocio mis compañeros de profesión y entonces aprendo otra cosa de la de su vida porque llegó el momento donde yo aprendí a hacer contactos fríos eso significa si no te conozco a ti yo aprendí algo nuevo que nunca tuve que hacer como lecnicista nunca tuve que hacer como controlador de movimiento aéreo nunca tuve que hacer como detective tuve que aprender como nutrir una de su gente nutrir una conversación hasta el momento del contacto frío déjame repetir verso nutrir vamos a suponer que yo no te conozco a ti pero me agradas te conozco en un restaurante y de pronto me doy cuenta que tú y yo tenemos un poquitito de química me caes bien ponle cualquier definición que tú quieras me doy cuenta que tú y yo nos estamos yamos perfectamente bien y en el momento que te negocio lo puedes hacer tú también campeón fíjate en hablar con alguien y abrir una conversación romper el hierro fíjate romper el hierro y llegar al momento donde tú le preguntas a alguien oye Pedro pero tú eres bien chévere miente y tienes una gran personalidad y tú estás trabajando aquí en este lugar de esta manera tú nunca has pensado en cómo abrir tu propia compañía fíjate como carrillo de hablar tu propia compañía alguien te va a decir oye Juan ¿de qué estás hablando? porque te van a contestar de esa manera bueno chicos yo quiero que te voy a poner un día muy interesante ¿te gustaría tener un mejor estilo de vida? pues claro hombre ¿de qué estás hablando? has hecho un contacto fíjate al momento de hacer un contacto tú te enseñas en este negocio entran en tu negocio y obviamente es más y más socios de negocio ese es el concepto que estamos hablando hasta el momento que llegues a 10 mil puntos de negocio no miren para atrás fíjate y el ingreso es de 36 a 40 millones de pesos al año eso se puede hacer fíjate eso se puede hacer entre 2 y 3 años ese es que rosa tu libertad una preguntita porque se la dice Nicolás llamando para acá para el miligente quiero que sepan que todos los países tienen exactamente el mismo plan el plan de los Estados Unidos es exactamente la misma cosa vas a ver exactamente la misma cosa en los Estados Unidos y te van a pagar en ¿qué cosa? dólares estoy en estoy en Colombia en exactamente el mismo plan y te estoy hablando en pesos el mes que viene voy para Venezuela que tengo varios asociados allá voy a hacer exactamente la misma cosa y voy a hablar en Bolívar el mes pasado estuve en Italia hice exactamente la misma cosa y hablé en euros etcétera 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 y quiero que sepas de que todos los países te pagan más o menos en su moneda la moneda del país ese dinero una pregunta si tú duras dos años llegando a ese ingreso 40 millones de pesos anualmente en tu propia compañía levanta las manos y te cambia la vida ok acuérdate de lo que te estoy diciendo no hay riesgo monetario no hay riesgo de nada el único riesgo que tú tienes en este negocio fíjate es cruzar la línea de compromiso y decidir en tu vida cambiar tu vida yo recuerdo la señora mío en el año 1981 vimos el negocio en el año 1982 decidimos comenzar fíjate lo que te estoy diciendo de lo transparente que yo soy en el 81 yo empecé en el 82 comencé tú sabes por qué porque yo soy una persona que pienso en éxito a mí no me gusta fracasar en nada y por lo tanto para tener éxito en la vida fíjate un ganador un ganador una persona que quiere triunfar en la vida él sabe ella sabe que es un compromiso una determinación fíjate gracias a Dios que la determinación y el negocio de ella fíjate no es una cosa de 20 años gracias a Dios fíjate gracias a Dios que no tengo que trabajar con un animal por 40 años para tener algún tipo de éxito si vas a trabajar como un boy por 40 años en el negocio de agua que vas a ser multimillonario tú me entiendes esa es la idea pero vos puedes ser libre y mucho más contento libre de preocupaciones monetarias en el 4 de años la persona que quiere ser libre esto es la mejor manera de hacerlo obviamente para llegar a los 36 a 40 millones de pesos anuales 10 mil puntos de negocio uno camina mientras que patrocina las personas el volumen de negocio sube y sube y sube y sube y no te preocupes campeón porque mientras llevas el tiempo te prometo que esto lo vas a entender esto no es complicado lo que es complicado es tu cabeza ya casi lo que es complicado es tu sinceramente mirarte en el espejo fíjate y decir atrevo ¿quién es el tipo este? y calle es un tipo cualquiera te lo prometo campeón absolutamente cualquiera yo puedo sentarme a tomar café como cualquier persona en este lugar a mi no me interesa lo que tu sabes yo me entiendo contigo perfectamente bien porque yo sé lo que es no tener nada entonces te miro a los ojos y te digo te gustaría ganar en la vida si te gustaría ganar en la vida métete en este negocio en total fe estás rodeado por ganadores esto es un equipo no vas a estar solo aquí tú vas a estar rodeado por ganadores que te van a indicar cómo llegar a las metas que estamos hablando ¿cierto? así que en mi país por lo menos en los Estados Unidos mi plan es más corto que ese todavía me paso una hora al mundo del sueño y entonces le digo mira sígueme con un segundito aquí espere tú metes gente aquí tú subes tú ganas y te prometo que nunca vas a ser decepcionables acabamos de ver una gran convención fíjate aquí en Bogotá levanta las manos y pica la convención y ahí voy mi señora hablamos con la gente hicimos todo tipo de cosas que lo retemos con todo el mundo mucha alegría mucho happy mucho happy 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 ¿quién sabe lo que significa happy? happy 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 contento ¿verdad? quiero que conozca a mi señora obviamente habla inglés así que yo voy a traducir para ella a ver si voy a traducir para ella esta es la primera visita para la calle efectivamente nos conocimos cuando nos casamos julio 15 año 1972 a las 2 de la tarde y entonces fuimos movilcitos ahí con un par de helenas de besos hemos sido hemos sido una familia para que nos llevamos perfectamente bien sabemos lo que es comenzamos la vida es más ella habló con el grupo en la convención que cuando nos casamos comenzamos con un colchón nunca se nos olvidaron que teníamos un apartamento éramos niños los dos pero teníamos un apartamento fíjate y teníamos un colchón en la esquina no teníamos cama no teníamos nada solamente un colchón entonces nos compramos una televisión de 13 pulgadas yo no sé como si 13 pulgadas en centímetros chiquitica chiquitica blanco y negro tú sabes y entonces comíamos en platos de plástico más nada y teníamos como se llama tenedores y todo eso en plástico todo era un apartamento chiquitico y así comienza la vida así comenzó todo tenemos 40 años de matrimonio hoy en día hacemos cosas que nunca hubiéramos soñado fíjate cuando éramos niños para que te veas y cuando entramos a este negocio en el año 1981 comenzamos en 1982 solamente teníamos este cuadro tú sabes del poder sinceramente en la vida cambiar en el futuro sinceramente tú sabes porque no nos queríamos con nada así que yo voy a traducir lo mejor posible quiero saludarlos a todos y aquí tengo señora Kathy 30 años 30 años 30 años atrás alguien entró en nuestra cocina y nos ofrecieron una cultura que comenzó la jornada eso comenzó la jornada hay tantas personas jóvenes en este auditorio y mi reto para ti es enchuflar en el sistema de capacitación ella le llama a la universidad del éxito escuchando la grabación de todos los días leyendo unos 15 minutos todos los días en un libro de crecimiento mental personal crecimiento mental patrocinar mucha gente en tu grupo no tengas miedo de eso patrocinar fiel de explicar el plan a otra persona pedir consejo de tu línea de patrocinio tienes los mejores líderes en Colombia en el negocio de agua los mejores entonces te enfrentamos ella te enfrenta entra en la oportunidad y cambia tu vida para algo mucho más alto cualquier cosa que puedas soñar y creértelo lo puedes alcanzar bendiciones bueno entonces este es mi plan de negocio aquí tienen a mi grande amigo Carmen Claudia muchas gracias un aplauso fuerte por favor